Tú quieres explorar mi cuerpo Empecé en la música profesionalmente hace dos años y medio Desde muy pequeña, desde muy niña siempre me gustó cantar Cantaba en el colegio, en la escuela, en el coro Y bueno, ahora hace dos años se me dio la oportunidad de hacerlo profesionalmente Y aquí estoy con esta nueva propuesta Somos nada, es un tema de hoy en día, se da muchísimo Es aquello de que, yo creo que todas las personas pasamos por ese momento en la vida De no querer una relación, sino que solo pasarla bien Y antes eran más los hombres, ahora yo creo que las chicas nos sumamos a ese movimiento Por decirlo así Entonces más que todo habla de eso, de no una relación, no hay amor, no hay nada Pero pasémosla bien y disfrutemos el momento De eso se trata El video, el proceso fue muy cansado Porque había que seguir un guión y todo eso, ¿verdad? Entonces una cosa tras otra Pero lo disfruté mucho Los chicos, mi equipo de trabajo, bueno, lo hice con los chicos de Vibras Que también ellos produjeron la canción desde cero hasta el video, ¿verdad? Hasta terminar todo Y la experiencia fue increíble, me encantó Lo disfrutamos mucho, mucho trabajo, pero se ve muy bien, muy reflejado en el producto final Me pueden encontrar en Instagram En Instagram, soy muy activa en Instagram, me gusta mucho Entonces, Kenia, oficial, CR Y en Facebook, en mi fanpage, Kenia Kenia, K-E-N-I, latina, A, una N Hola amigos de CB24, mi nombre es Kenia Y aquí les dejo mi nuevo sencillo Somos Nada Espero lo disfruten mucho